Cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo. Guadalupe Victoria. Con esto quiero decirles que no hay gobierno en el Estado de Veracruz, que no hay gobierno en el país que pueda lograr los resultados sin la participación ciudadana. De ahí el enorme reto de que la cobija alcance para todos. Los recursos realmente son tan pequeños que cuando nos tapamos los pies, nos destapamos la cabeza. Cuando nos tapamos la cabeza, nos destapamos los pies. Son muy pocos los gobiernos que se atreven a hacer de un peso, uno cincuenta. Pero ¿cómo hacerlo cuando realmente reconocemos como funcionarios que somos, vamos a decirlo así, ignorantes? Somos incapaces. Tal vez no tenemos la visión precisamente para poder resolver esa problemática que existe allá afuera. Los mayores, niños, una gran población sin empleo, un gran problema de inseguridad. Pero ¿cómo resolverlo si no tenemos esa participación? Actualmente, sea el gobierno que fuere, existe un gran divorcio entre la sociedad y el gobierno municipal. No hay credibilidad en la sociedad y el gobierno no tiene la participación ciudadana para resolver los problemas que nos aquejan en esta sociedad de tercero. De ahí que necesitemos precisamente un vínculo para poder comunicarnos y trabajar en el desarrollo de esos municipios. La adquisición de cualquier conocimiento es siempre útil al intelecto, que sabrá descartar lo malo y conservar lo bueno. Leonardo da Vinci El conocimiento es poder. En la ignorancia y el reconocimiento de la misma de este gobierno municipal, reconocimos que realmente somos incapaces, sin una metodología, de poder desarrollar las acciones que este pueblo requería. De ahí que la vinculación y la búsqueda de ese conocimiento la encontramos o la tenemos en los maestros. Esos maestros desde niños nos enseñan los valores. Esos maestros desde niños nos enseñan a ser buenos ciudadanos. Pero además, esos maestros, junto con nuestros padres, nos enseñan a valernos por nosotros mismos. A ser autosuficientes, a ser buenos padres de familia, a ser excelentes madres de familia, a ser hombres y mujeres que realmente sirvan a la sociedad. Y es gracias a la Universidad Veracruzana, es gracias a un hombre, tal vez polémico, pero a su vez mi mayor agradecimiento de estas trincheras del municipio de Teocelo, a Raúl Arias Lobillo, por vincular a la universidad con Teocelo. Hace dos años, hace tres años, el municipio de Teocelo no tenía gobernabilidad, no teníamos reglamentos. Los funcionarios no sabían realmente cuáles eran sus funciones. Ahí están los manuales de operación. Los funcionarios no tenían la sensibilidad para el tema de equidad de género. Ahora tenemos un libro que nos enseña a los funcionarios y nos capacita a platicar y a desarrollar esa equidad de género en nuestras mujeres, en nuestros niños y, ¿por qué no decirlo? En los animales. Esa equidad realmente tan necesaria para tener respeto en los municipios. Hoy en día, ese conocimiento nos enseñó el bienestar animal en el campo. Nos enseñó a cuidar a los animales, a respetar a nuestros animales de carga, a vincular precisamente la salud del ciudadano desde el animalito mismo. Nos enseñó a cultivar hongos, nos enseñó a ser productivos, nos enseñó a fabricar quesos, nos enseñó a organizar a los comerciantes de la marca Teosebo Sustentable, que hoy en día le da presencia a los productos de Teosebo en el mercado estatal, nacional, pero sobre todo, querernos llevar a temas internacionales. Muchos municipios trabajamos en las guarniciones y banquetas, pero pocos en construir a la verdadera juventud. De ahí tenemos que asesoró a estos compañeros míos. Me apoyó en mi ignorancia y en sacar muchas cosas para lograr el premio ICLEI. Un premio que solamente Teosebo lo tiene a nivel del Estado. Gracias a la participación de todos ustedes en el tema ambiental. Además, reconocidos, y gracias a la licenciada Marilda y a todo su cuerpo técnico para poder asesorarnos y apoyarnos, logramos precisamente el premio Agenda del Norocán. Hoy tenemos las herramientas. Gracias a estas herramientas, el municipio de Teosebo hoy en día es un municipio transparente. Como bien lo vimos en la unidad de acceso a la información, hemos resuelto todas las dudas de la ciudadanía con respecto a los recursos públicos de esta administración. Desde el 2011 se ha pedido saber el sueldo del presidente municipal, se ha querido saber el sueldo de cada uno de mis funcionarios, se ha querido saber en qué se gasta cada peso que llega al municipio de Teosebo. Y lo hemos resuelto. Y lo hemos contestado. Gracias a eso de conocimiento, podemos ser un municipio eficiente, porque recibimos esta administración con 16 millones de pesos que recibimos de la federación. Gracias a la aplicación exacta de sus impuestos, gracias a que no existe el cajón chico en el escritorio del presidente municipal. La pura caja y la pura tesorería, recibimos de esta administración 3 millones de pesos más. Teosebo en esta administración heredará 19 millones de pesos, a diferencia de los 16 que teníamos hace tres años. A la honrable cabildo, al ingeniero Cristian Horacio Artexo Mico, a ustedes. Realmente es un gran honor estar aquí representando a nuestro señor gobernador, pero sobre todo es un gran honor estar presente en un ayuntamiento que ha sido un modelo y un ejemplo a seguir. Realmente este gobierno ha hecho un trabajo ejemplar y transparente. Cercano he estado a ellos durante los tres años de su administración participando en la agenda y hemos trabajado con ustedes desde adentro y sabemos que las cosas están bien hechas porque nos hemos metido hasta la cocina con ustedes. Sabemos que es transparente, que es eficiente, que ha sido muy racional, pero sobre todo que tiene las mejores bases y el mejor equipo de trabajo. Y realmente hace tres años llegamos con ustedes y efectivamente carecían de muchos manuales. No había certeza jurídica, no había reglamentos, no había un orden. Y durante los tres años ha habido una aplicación, ha habido capacitación, ha habido compromiso, ha habido un esfuerzo, pero algo muy importante, sumado a los valores y a un gran cimiento que tiene con cada uno de sus colaboradores, con cada uno del honorable Cabildo, me complace estar aquí y escuchar un informe que se quedó corto porque sabemos más de lo que se ha realizado en este último año y que efectivamente los recursos nunca han sido suficientes, pero los recursos que ha tenido el ayuntamiento definitivamente han sabido ser ocupados y utilizados de la mejor manera y de eso no me queda ninguna duda. Son pocos los gobiernos que reflejan este compromiso, esta vocación, que no heredan deuda, que trabajan con un enorme compromiso, que dejan dinero en las arcas. Algo que me llamó mucho la atención fue el informe donde entregan un inventario, porque nosotros cada tres años escuchamos esas voces donde el que llega dice que no recibe nada y eso es una gran garantía porque están heredando las bases y el sustento para que quien llegue pueda gobernar y empezar a trabajar desde el primer día. Mi felicitación a cada uno de ustedes, pero sobre todo a este gran líder que han tenido, el ingeniero Texo Micro, a quien realmente les pido nuevamente a todos los presentes ponernos de pie porque yo creo que merece un gran aplauso de todos los presentes. Muy satisfecho, sobre todo porque creo que vimos los retos que estaban planteados. Creo que de alguna manera u otra la mejor herencia que le podemos dejar al municipio de Texo Cero es dejar un municipio ordenado, una gobernabilidad, pero sobre todo dejarle a la próxima administración herramientas que le sirvan. Yo les deseo el éxito, todo el éxito, para que retome sus esfuerzos y haga crecer mucho más la tercera. Señor, ¿qué le faltó? Pues, como lo comenté, creo que tiempo. Tiempo porque dejamos muchas cosas en el camino que pudiéramos haber aterrizado en un tiempo más. Pero quedo muy satisfecho de que lo que logramos es la medida posible de lo que recibimos potencializar ese recurso. Ese pesito que nos dieron lo hicimos unos 50 y gracias a lo que no va a considerar. ¿Qué sigue para Christian Texo, señor? Pues el trabajo nuevamente que heredé de mis padres. Ese espíritu de lucha por poder trabajar desde la trinchera como un constructor. Pero políticamente espero tener precisamente la presencia y el apoyo de mi gente para poder seguir generando expectativas de un buen gobierno. Pero sobre todo una sociedad que participe con ese gobierno en las soluciones y problemas. O sea, que podemos volverlo a ver participando en algún proceso en el futuro. Totalmente. Yo tengo muchas expectativas. Creo que no hicimos un trabajo malo. Creo que dejamos un buen antecedente de un buen gobierno. Esperemos que próximamente estén tomados en cuenta por el pueblo mismo para encabezar nuevos proyectos. Que organise. Estamos en cuenta por el pueblo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.